Música Si eres pobre tu vida la gente Que rico te trato muy bien Un abrigo se te tiene la magia Porque todo le lleno a tu poder Para quien el dinero le roba Por costales le pago a nadie Todos le dicen que se esperan Por la boya que ríe en tu pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus deseos No más porque trae cara de la Que no me lo conocimos en el sol No me siguen moviendo la mano 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 Ahora todos los bendigentes Y siempre abarro todos sus desprecios No es porque se ha caído el daño Ya no vengo sin olvidar Al perdido ya se ha costumado Y por eso no lo empeñará El mundo en su espacio partido Pulsivo agua y ponlo a la bajada Aún los ángeles insopornidos Y también por la rueda nevada Con la magia se roba dinero Pero se necesita la luz Porque vivo en el cubo para el pecho Los eternos y peligros Y siempre abarro y ganas peligros Por la negra o por el daño En ese escenario, creo que sí Vamos a complacerlos Con algo que traemos con mucho cariño